Estaba fijada la audiencia para desarrollar los recursos de casación que opusimos en el año 2013 a la sentencia del juicio de Escuelita 2. Bueno, finalmente la audiencia estaba convocada. Sobre la hora fijada, el tribunal nos informó que había un planteo que impedía realizar la audiencia. Esto es la recusación que una de las defensas de los imputados realizó a uno de los jueces, al doctor Rigi, y se desanciculó otra jueza, quien pidió tiempo para conocer la causa. Nosotros creemos que, bueno, que lamentablemente la justicia actúa de este modo. Este es un accionar que no lo hemos visto solamente en este caso, sino en todo este juicio a lo largo de todos estos años, donde se actúa rápidamente para criminalizar, para judicializar a los trabajadores que salen a luchar, a reclamar, pero sin embargo que en estos juicios se actúa lentamente y aún permitiendo que con el paso de los años los genocidas sigan sueltos, que las víctimas que han tenido que ir a declarar una y miles de veces en estos juicios tengan que esperar un año más o meses más por la resolución de sus causas, ¿verdad? Nos parece que es un despropósito desde todo punto de vista. Y bueno, repudiamos, por supuesto, que en el día de ayer se haya suspendido esta audiencia. A partir de esto, ¿qué otros recursos o qué acción van a tomar? Bueno, vamos a estar muy atentos a que Casación Penal, la sala número 4, fije una audiencia en los próximos meses. Vamos a insistir en que esto se haga rápidamente, porque no podemos esperar más tiempo, porque las víctimas, como decía, y los familiares, no solo de los compañeros que están vivos, que han pasado por todo ese terror, sino también de los que aún permanecen desaparecidos, necesitan justicia. Así que estaremos atentos a que nos fijen nuevamente la audiencia y allí estaremos, por supuesto, desde el CEPROD, acompañando y defendiendo nuestro recurso de casación.